de tu programa Medicina Naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez. Bueno, Susi, los niños entraron a clases y todos andamos como locos. Yo acá en mi cabeza tengo miles de pensamientos al mismo tiempo, ¿sí? También Susi dice, no puede, estamos hablando ahorita en el interludio, como que se nos va el avión por un momento o dejamos de una cosa a otra, ¿no? Pero, ¿saben qué pasa? Que eso también les pasa a ustedes. Porque estamos en una etapa de jet lag. No, sí, de verdad, te lo juro, es como si hubiera ido viajando al otro lado del mundo ahorita. Sí. Mi cerebro no se acomoda, los niños lo sienten, sí, pero pueden llegar bien tranquilos a la casa. Claro. No tienen otra actividad, no tienen tanta responsabilidad. No, no, le digo, bueno, de aquí nosotros la mayoría de mamás va a hacer la comida, va a hacer su que hacer, va a trabajar. Muchos de ellos van a trabajar este planito y acá a las seis y media ya vienen listas para irse a trabajar, ¿no? Y, sí, y luego llega el mediodía y estás como sanguienta, como que ya te están dando ahí como... Llegó la hora del zombi, ¿no? Es cierto, nadie lo cansa como... Y como dice Lesslie, es verdad, si a una hora de eso estás enamorada, pues ya... Ah, sí, enamorada, sí, desvelada, enamorada, amor en la mesa. A ver, desvelada y enamorada, la vieja. Se te queman los arroses. Ay, no puede ser, no, no, Dios mío. No, porque tiene mucho cuidado. Por eso, no me vuelvo a enamorar. Y todavía, y si peor, me agarra la menopausia, pues ya... No inventes, pero ya te diste cuenta que Lesslie todavía no anda en esos ayeres. Yo, no, pero le dije que se cuide porque puede tener que menos. No inventes ese. Es como un cría, es como un críate. No, mejor séptuples, para que hagamos un equipo de... Acúmule lo que no estuvo antes. Ándale. No, pero en serio, mira, pero para eso yo les decía de las flores de vaga, a mí me gusta este tema de las mujeres, porque ayer precisamente una señora me fue a consultar y me decía que tenía razón. Eso es de que digo yo, que a las mujeres ya a esta edad, muchas, muchas mujeres de ella, el marido les hace el feo, les dice gorda, aguada, porque yo lo he escuchado. No seas cizañosa, Susana, no seas cizañosa. Entonces uno le dice también, hasta el marido, ya gordo, panzón, ya no puedes, ya no estamos... Ya se le unió la principesa. Sí, es de verdad ya. En serio, hablando desde el punto de vista sexual, pues puede sonar todo el feo, pero... No se enrogece. Las mujeres tenemos mucho impacto, las parejas, en no decirle al marido, a mí me dices gorda, aguada, todo el montón de mis hijos, ¿no? Este, oye, ya, mira esa panza, ya se te cuelga, ay, mira, no sé, antes que vos te los tenías y ahora ya te llegan a la panza. Así, y todo ese montón de cosas, ¿no? Ahora, pues, ve, ya, ya estás... A ver, díganlo ustedes. Pues, díganlo por las que sufren. Pero uno raramente dice, oye, tú roncas como marrano, se aplasta, se achonchan, así, se achonchan, así, o achenchan ahí todos... Dígan lo que las... Se achenchan. Nos escuchan, las que nos escuchan no pueden, o no se atreven de estar... Y es la verdad, porque, mira, una esposa probablemente va a decir a su marido, ¿por qué? Por el miedo que tiene, de que mi marido les conteste algo muy peor, también. Por precaución, por precaución es el que, ¿por qué no le dicen? ¿Y qué? A totales de todo aguado. Ya no mantienes elecciones firmes, ya ni... Ah, a eso te está refiriendo, estás siendo aguado. ¡No, Dios mío! Pero como las mujeres tienen miedo... Pobres señores... Su marido les puede decir, ¿y tú cómo sabes? ¿A quién has tomado la cerveza? No se necesita tener experiencias de la cerveza en el otro lado. Pero somos adultos, a los años de convivencia nos vamos a dar cuenta que la relación sexual, el apasionamiento que existe... Y muchas, yo he visto muchas amigas que dicen, cambia, ya no es lo mismo, ya no es el ímpetu salvaje de darle la boca a los 60 grados. La jugosidad, el gritanero en las noches. Ya no es la comprensión. Ah, no, qué aburrido. Incluso, podrás hablar aburrido, pero es verdad, la soledad que nos hace unirse con mi pareja, la compañía, la costumbre. Incluso cambia la situación de amor y de hacer el amor en las parejas, porque ya no tienes la misma actividad y elasticidad que tenías a los 30 que ahorita a los 50. No nos hagamos, pero la mujer a la vez lo va a decir y se conforma y sufre su menopausa, porque sufre todos los insultos. Eso va en relación, no es porque yo me he encontrado en esa edad, sino ya va en relación a que la mujer sufre su menopausa, porque se traga todos esos insultos. Y se los merece. Y emociones que están enfrentando en ese momento. No debe de ser agradable que te estés cambiando delante del esposo y el esposo te esté desde donde está en sus aposentos, viéndote y criticándote, que ya no te ves como la muchachita del frente, ¿no? Por decir así, que tiene 20 años. ¿A poco de veras hacen eso los señores? De veras. ¿No? ¿Van en la calle con la esposa, los hijos y el más no te va a ver a las muchachas? O agarra como uno que pasó. Lo que se ve no se juzga. No, pero yo... No, 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 no. Pero de verdad es que no tiene... No tiene, no tiene, mira, sabes. La mujer es para ti y dice, me vale. Yo sé de lo que careces. O finalmente... Y al marco te ríes y ves. O finalmente dicen, pues lo tengo yo, es mi marido. Que vea lo que quieras. No, no es cierto. Es una... No piensa en eso. Es una... No, pero ya no es un momento en la vida que dicen. De veras piensa en eso Ay Dios mío Juntas Pero le disjuntas Ya oyeron A ver amigas Yo no creo en lo que ellas dicen Porque entonces no serían Unas princesas Serían las brujas malvadas del cuento No, no, esto va en relación A todo el sentimiento De humillación que recibe Muchas marejas De parte de su esposo Están en esta etapa En el que el hombre a los 50 años Haga su tercer año de los dientes para afuera Pero de los dientes Para adentro Mejor no te cuento Tiene una decadencia Pero por qué Pero mira Con los dientes de la mano Te juro que no se dan de sentir Pero por qué crees Que inventaron las pastillitas Zultia No es igual Igual ¿Qué puede estar ¿Qué puede hacer De las pastillitas? No nos hagamos O sea Si describimos Toda la fisiología Ya describimos Toda la ley química Encarcada En el cual no puede No se debe dar lo mismo En cambio La mujer Es peor Es peor Eso que ella está sintiendo No es algo que te inventes A veces Muchos de Que en verdad Dicen no tener Ese interés sexual Porque no lo tiene No depende de ella Si se le gola Atascada De hormona De los estrófonos Así lo hace Disminuye los estrófonos Los senos se caen Son Se caen No Ya no Al menos Yo me pongo Unas cosas Pero así Pero de aquello Voy a tenerlos en su lugar Pero luego Se me arruga Toda la que llevo Y se queda Por el polo firme Entonces Todo eso pasa En la mujer La sustrilla La piel reseca La cabellana El cabello Ya no tienes Ese hermoso cabello De cuando tenías 30 Es una bolsa Cabellera Ya no Dices Palabras sensuales Ya nada No Si la dices Pero te cambian A ser la mamá De la pareja Así es Gordito A mi gordito Diosito A mi gordito A mi gordito A mi gordito Así son Así le hacen A mi gordito Pero está bien Bueno Así lo quiero Así dice Así sí Ya escucharon señores Son 16 años También También Bueno Y si no nos consienten En la casa Pues entonces Vámonos a la de junto A la de ala Con un buen fajo De billetes Venga Se tiene que tener Un buen fajo De billetes Para que nos traten Nadie Pero quien En su santa edad A los 40 O 50 Va a tener un chorro De lana Para que se consigan Una de 25 ¿Eh? Tú Yo No Pues yo sí lo puedo hacer Es más Puedo formar un harem En mi En mi Casa Ya lo sé Eso Estoy completamente Seguro Pero ya no son Tontas Susi Ya las niñas No son tontas Susi Pero ya las chicas No son tontas Como vieron sufrir a la madre Dicen No quiero Padecer Lo mismo que mi mamá Sí Pero a la larga de la vida Esos niños no piensan Y ahí tienen mucha razón No piensan Que cuando lleguemos A determinar edad Le va a pasar Como le pasó A mi abuelita Con mi abuelo ¿Qué le pasó? Que tenían 20 años De experiencia Ay no los 20 Les Bueno Por lo en general A ver Si termina de decirlo Antes Dímese una pausa Este Que después Se te va la juventud Lidiando un viejo Y ni todo el dinero Del mundo Te va a quitar Ni las montadas Ni las cargadas Que tienes que hacer Por eso Ni las cargadas de pañal Ni los celos absurdos Ni un montón de situaciones De tipo emocional Que sufre Esa mujer pobre A un grande O otro pobre Por lo tanto Porque en verdad Es una vida De perros Son sucias Ustedes Miren Vamos a una pausa Comercial Y regresamos Y conmigo C'est bon Y conmigo ¡Gracias!